Bueno señores, acaban de salir fuertes datos, fuertes pruebas verídicas sobre el caso de Farruko Pop y ya se sabe a ciencia cierta quién fue la persona que pagó miles de dólares señores para darle para abajo a Farruko Pop y también se revela el porqué de las cosas. Y en estos momentos las autoridades cuartemaltecas han dejado conocer que ya tienen a otra persona señores que tuvo que ver con lo que le pasó a Farruko Pop y supuestamente la agencia de los Canagladis está detrás de todo esto. Ahora bien, antes de mostrarle todos estos datos y esta persona que recientemente ha interesado las autoridades cuartemaltecas es importante que usted le dé like a este video y que comentes en la cajita de los comentarios justicia para Farruko Pop para que este video pueda llegar a más personas y se hagan eco de lo que está aconteciendo. Bueno señores, tenía varios días un poco inactivo con este caso de Farruko Pop ya que me estaba dedicando a hacer una que otras investigaciones señores y han salido fuertes datos a la luz sobre la agencia de los Canagladis y el mismo Mafian TV ha decidido hablar de manera abierta ya que una persona señores, un periodista muy importante que está detrás de una investigación sobre la agencia de los Canagladis han dejado saber un sinnúmero de cosas de esta agencia y no solamente de la agencia de los Canagladis sino quien también está vinculado con todo esto es también el señor Wintercock el señor Wintercock quien es una persona quien ha estado muy de cerca con la familia de Farruko Pop señores y han salido un sinnúmero de acusaciones en contra del señor Wintercock ya que este está amedrentando a la familia de Farruko para que estos no ejecuten de manera legal en contra de las personas que realmente tuvieron algo que ver con lo de Farruko Pop y por esto el señor Wintercock también señores está en el ojo del huracán ahora bien aquí les estaré mostrando las declaraciones que recientemente ha hecho Mafian TV en contra de la agencia de los Canagladis para luego mostrarles la persona que recientemente han citado las autoridades cuartemaltecas y dicen que es el autor inactual de quien le da la vida a Farruko Pop escuchen eso señores estoy en shock no puedo expresarte nada más lo único que puedo decirte es que te dije que íbamos a llegar a los últimos vídeos del tema Farruko ya estamos llegando a lugares muy oscuros muy delicados esto que estás leyendo acá arriba no lo digo yo lo acabo de hacer en entrevista con un periodista sumamente afamado exiliado de Guatemala es que no tengo palabras para decirte lo que acabo de escuchar este fin de semana tenemos entrevista también con una corresponsal internacional que vive en Guatemala me quedo claro con esta entrevista que lo que le hicieron al joven Farruko fue una cuenta que pudo haber sido utilizado que esto es un mensaje directo a alguien en específico ve la entrevista completa hoy entiendo por qué ya entiendo por qué el agente de Canaglaris no ha hecho nada no va a hacer nada tampoco no les conviene ya entendí por qué los padres de Farruko no van a levantar ninguna querella ya entendí por qué el ministerio público no está trabajando ya entendí a la perfección por qué no hay detenidos ya entendí a la perfección por qué no avanza el caso y por qué se quedó detenido ya entendí a la perfección absolutamente todo seguramente la entrevista de este fin de semana es la última que vamos a hacer del tema Farruko porque respetamos códigos en México sabemos lo que es y respetamos mucho todo ese tema y sabemos que hay códigos que como periodistas no tenemos que violentar ni interceder en ellos respetamos mucho a la gente que se dedica a eso porque al final de cuentas ellos protegen con su alma con su vida su plaza, su terreno, su territorio independientemente de la que formen son personas que efectivamente se arriesgan todos los días por proteger eso y tenemos que tener ese respeto por esos códigos que Mafia TV los hemos siempre siempre mantenido siempre los hemos mantenido y siempre obviamente vamos a mandarles saludos a la gente de Michoacán a la gente de Jalisco a la gente de Sinaloa a la gente de Tamaulipas a la gente de Chihuahua a la gente de Coahuila a la gente de Tijuana a la gente de Chiapas a la gente de Quintana Roo porque sabemos que ellos también son seres humanos y sabemos que ellos también obviamente están todos los días con uñas, dientes y su vida para proteger eso lo que le hicieron a Farruko por lo que tengo entendido con entrevistas o con la entrevista que acabamos de hacer esta es la miniatura que vas a ver en mi canal de YouTube es que cuentas con un mensaje muy fuerte a alguien el mensaje ya le llegó a esa persona y ahora entiendo por qué a Farruko lo torturó y ahora entiendo por qué a Farruko lo interrogaron antes de que hubo una traición hubo algo muy grave y por eso le torturó a Farruko es lo único que te puedo decir comparte este TikTok ve el video antes de que lo borre que corrobora la información que vas a escuchar en esta entrevista ahora entiendo muchas cosas ahora entiendo por qué no hay avances en el caso y si estoy mintiendo que el ministerio público que la señora Consuelo Porras nos calle el hocico y detenga a los responsables pero no va a suceder se nos puede asurar y si hay responsables van a ser chivos no van a ser los responsables joven te lo juro y te lo fiero no hay avances no va a haber avances ni detenidos ya llegamos al fondo de todo el caso ya tocamos fondo ya lo entendimos ya sabemos de dónde viene este pedo y todavía para que te sorprendas más relacionan a los hijos que Anagladis no deben Guatemala bueno señores y estas fueron las declaraciones que recientemente ha hecho Mafian TV señores y este esta estas declaraciones realmente me han preocupado bastante ya que recientemente no sé si ustedes vieron la entrevista de un periodista muy pero muy importante exiliado de Guatemala que destaparon un sinnúmero de cosas detrás de todo esto y lo que se dice es señores de que ya no se va a hacer justicia por Farruko Pop sino que todo el mundo sabe lo que está aconteciendo pero detrás de todo lo que le ocurrió a Farruko Pop hay un sinnúmero de personas poderosas e incluso hay hipótesis de que dicen de que esto fue un injusto de parte del organizado enviándole así un mensaje a Oswald Ayuda y a toda la agencia de los Canagladis y ahora entiendo por qué realmente Oswald Ayuda ni Benito ni el señor Wintercup han decidido dejar a que la madre busque justicia por las calles de Guatemala de que arce la voz por justicia para su hijo Farruko Pop y es que ellos saben todo esto señores ellos saben de que esto fue un mensaje de manera directa para ellos y por eso han decidido callar a la familia de Farruko Pop simplemente diciéndole que le van a dar un sinnúmero de dinero pero con esa condición y que de ello buscar ayuda de abogados y de personas que vayan a llevar el caso ellos no le iban a dar nada de dinero a la familia de Farruko Pop algo que me parece muy irresponsable de parte de la agencia de los Canagladis ya que tienen muchísimo dinero de Farruko Pop atrapado y pudieran ellos darle este dinero a la familia de Farruko para que por lo menos se vaya ayudando ahora bien señores aquí vamos con la parte más importante de este video y es la persona que recientemente han las autoridades guatemaltecas y que se dice que este es una de las personas que participó en el terrible que le cometieron a Farruko Pop esta persona señores integrante de la salvatrucha y quedó desde Guatemala hacia Nicaragua señores ayudándole a las autoridades por este terrible que cometió a Farruko Pop pero escuchen ustedes señores lo que ha salido a la luz de esta persona que lleva a Farruko Pop a un castillero miembro de la salvatrucha que era buscado en su país de origen por el video la información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa en el que se indica que la carta del individuo ocurrió en las cercanías del mercado Iván Montenegro a eso de las 6 y 30 de la mañana de este miércoles el sujeto es identificado como Carlos Roberto del Sid Cruz o Daniel Antonio del Sid Cruz miembro de la M13 con antecedentes y circulado por un individuo tentativo agravado tras su ayuda la coordinó con la oficina de Interpol para América Central esta institución informó que el hombre era un castillero es decir el encargado de cometer en la zona oriente de ese país bueno señores y esto es todo lo que recientemente ha salido a la luz sobre esta persona que lamentablemente mató la vida a Farruko Pop y la hipótesis que se ha que ha salido luego de la cultura de este señor es que esta persona integrante Mara lucha señores en el barrio 18 para calentar la plaza de los del barrio 18 porque no sé si ustedes saben de que ellas son rivales y donde quiera que se encuentran obviamente tienen un sinnúmero de también se dice señores de que Oswald Ayuda y la agencia completa de los Canagladis son las personas que pagaron a todas estas personas para que le hicieran todo este año a Farruko Pop realmente no sé por qué pero se dice como que Farruko ya iba a firmar con otras personas que obviamente iba a generar más ingresos le iba a ir mejor y por eso ellos trataron y buscaron la forma señores de hacerle todo el sueño posible a Farruko Pop y aquí es donde vengo yo señores a decirle ya que la familia de Farruko Pop lamentablemente los tiene en total silenciado entre Oswald Ayuda y la agencia completa de los Canagladis y ahora también que se unió el señor Wintercup yo creo de que nosotros señores como personas que obviamente tenemos bajos recursos debemos de apoyarnos entre sí señores y también alzar la voz por esa familia que en estos momentos no tiene voz para que este caso no quede como todos pensamos que va a quedar impune nada mi gente hasta aquí el video de hoy déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete comparte y deja tu like esto es Full Music TV